¿Qué onda banda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este, pues nada, aquí tenemos tres nuevas unidades, güey. Tres nuevas unidades. Algunas muy chidas, otras son, pues, un recolor, ¿verdad? Adivinen cuál es el recolor, banda. Adivinen cuál es el recolor. Esto no sé muy bien qué es, güey. Esto no sé muy bien qué es, güey. Se ve chido, se ve chido, la verdad. ¿Cómo se llama? Routier. Bueno, está raro, pero se ve mamalón. Este es un recolor, güey. Se ve chido, pero porque la unidad antes se veía chida, güey. Que sea recolor está... Pero... Pero... Este es hermoso, güey. Este es bellísimo. Está mamalóncísimo. Así que vamos a probar este, ¿cómo se llama? Cañón acelerador. Es hermoso, güey. Es hermoso. Me mama su diseño. Vamos a ver sus stats. Vamos a ver sus stats. Tiene de HP... 14 millones, 800 mil. Ataque corto o nada, entonces es de larga distancia. Largo, 62 mil. Especial, 29 mil. Atributo, fire. Fire, fire, fire. Ah, pero el largo es atributo granada, ¿eh? Ojo. Vamos a ver sus habilidades. HP de las... Recuperar HP. Pueden neutralar. Inmune, inmune. Inmune el aturdimiento. A ver, fortalecimiento. Vehículo, bla, bla, bla. La vida, potencia de todos los ataques. Se vuelve completamente inmune. Ah... Ok. Es inmune a la granada. Y recupera HP. Pero creo que HP del ataque granada, ¿eh? Si es... O sea, si el rival te ataca con granada... Recuperamos vida. Como la malla. Pues creo que se puede volver muy bestia, ¿eh? De repente. O sea, si alguien te ataca con algo... Granada, güey. Y se puede volver muy bestia. Aunque al chile se me hace raro, banda. Porque ¿quién te va a atacar con granada, güey? O sea, ¿qué unidad tiene ataque de distancia de granada? No sé, banda. ¿Qué unidad tiene ataque de distancia de granada? Porque Leona sí sabemos que es de ataque de granada, ¿no? Pero... De ahí en adelante, ¿quién pega en granada? ¡Saludos! Tengo sueño. Vamos a ver. ¿Qué tal va? Ah, pero eso sí. No tiene evasión, ¿eh? Y 14 millones de vida. Medio... 14 millones de... ¡Ah, chinga, chinga, chinga! ¡Ah, chinga! Ah, es que traigo las tres unidades. Y puse en automático. Dije... ¡Oh, you should talk! You should talk. Esperen, esperen. Ahorita vengo. Ya volvimos. Ya volvimos. Este... Bueno, por lo que vimos ahorita, güey. Aunque me equivocara y pusiera las tres unidades que no iban, se pudo apreciar claramente como esta unidad sí es de distancia, pero no es de distancia que se queda hasta atrás, ¿sabes? Es de distancia que se acerca bastante. Y por lo que veo de su rango, güey, ocupa estar bastante cerca. Tampoco demasiado, ¿eh? Pero sí, sí me dio cerca, güey. Más o menos como el rey Júpiter, si no estoy mal. Entonces, I don't know. I don't know, mofoker. A dormir. A dormir. Se acaba de dormir. Se acaba de dormir por un doloma bastante rápido, ¿eh? Además, bastante rápido. Pues ya no sé, güey. Tengo mis dudas. Porque si un doloma lo duerme rápido... Mmm... Estamos todos de acuerdo en que al irse más o menos hacia adelante, güey, puede tragarse ataques de Elysion, ¿no? Todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si los aguanta bien. Si te ayuda a detenerlos. Si está Shido. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Igual, güey, debí de haberle dado un poco más de terreno, güey. Pero le resistió como que... ¿Cuántos calamares, güey? ¿Como 8? Eso estuvo bueno, ¿eh? Eso estuvo bueno. I don't know. A ver, va de nuez. Espérate, espérate. No vais tan recio, papi. No vais tan recio que apenas estoy poniendo. Ok. Ahí sí ya no le funa la base. Se aproxima. Le aguanta los calamares. Y le volvió a funar la base. Ok. Pues, esta prueba queda anulada porque se acabó muy recio. Se acabó muy recio. Queda anulado todo. Por cierto, lo que más he estado viendo, güey, desde que actualizaron. Es que la gente está bien emocionada. Están bien horny por estar viendo al Ralph el machote, ¿eh? Que fue bufeado. Fue bufeado. Tristemente, pues aquí los buffs no los traemos hasta el segundo día. O sea, hoy puras unidades nuevas. Mañana buffs. De momento, tendremos que esperar. Tendremos que esperar. Así que, vamos a ver qué tal. Ya sabemos que el escuadrón Zep somete un buen de daño. Pero vamos a ver si esta cosa le puede ganar. Al Chile esta cosa está muy bonita, banda. Pero yo creo que ocupaba que le pusieran evasión, ¿eh? Ocupaba que le pusieran evasión. Porque los ataques del Doloma se los traga como un campeón. Se madreó al de este, pero porque lo empujó hasta su casa, ¿eh? A ver el récord. A ver el récord. Creo que mete mucho daño, ¿eh? Creo que mete mucho daño. Ah, caray. Clasificación de daños efectuos. ¿A poco el... Este escuadrón Zepso tiene daño de granada, güey? Porque dice que metió cero. ¿A poco el Elysion tiene daño de granada, güey? Porque dice que metió cero. A ver. Ahí dice, banda, que metió cero. Espérese, espérese. A ver, a ver. No, espérate. No. El Doloma. El Doloma aquí se metió daño. ¿Elysion tiene daño de granada, güey? A ver. Pistola. Ah, miren, aquí hay daño de granada. Aquí hay daño de granada. Entonces yo creo que Elysion sí tiene daño de granada, ¿eh? Porque dice que metió cero. No estoy seguro de si Elysion tiene daño de granada o no, pero ahí dice que metió cero. A ver. Ah, miren. El ataque largo. El ataque largo. Y el especial tiene daño de granada. Entonces tenemos una unidad que anula Elysions, güey. O sea, el Doloma te lo funa más o menos rápido, pero anula Elysions, güey. Anula Elysions. Eso está muy bestia, ¿no? O sea, digamos que en una partida tú traes a tu cañón pedorro o como se llame esta nueva unidad. Y el rival no te va a poder tirar Elysions, güey. Qué bonito, güey. A mí me gustaría, ¿eh? A mí me gustaría. O sea, sí te van a poder tirar Dolomas y luego el Elysion, pero... No, de hecho, yo creo que anularías bastante al Elysion, ¿eh? Yo creo, güey, que anularías bastante al Elysion. El Doloma lo madrea fácil, ¿eh? El Doloma lo madrea. Pero sería cosa de cuidarlo cuando venga un Doloma, güey. Y también anula el Escuadrón Cepso. Bueno, el Escuadrón Cepso no, porque el Escuadrón Cepso le pega a lo demás adelante. Y pues esta cosa se pone cerca, pero no se pone súper adelante, así que... Hmm. Agalía no tendrá de pura casualidad daño de granada, güey. Porque Agalía es una unidad bastante buena. Aprobada por el mismísimo Nekodark. Ok, no. Esta no tiene daño de granada. Pues es que uno nunca sabe, banda. Porque esta unidad... Esta unidad tampoco parece la gran cosa, güey. No parece bestia. Porque el Doloma se la afuna rápido. Pero... Si anula a los... ¿Cómo se llaman estos pedorros? A los... A los Elysions. ¿Quién sabe? Habría que probar qué tan bueno va, eh. ¿Qué tan bueno va? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya han visto infinidad de veces cómo yo estoy chillando. ¿Por qué? Porque el cochino del Elysion me funó la base. Me funó a dormir. Me funó la base en mapitas cortos, güey. Pero si esta unidad lo puede analizar... Lo puede chingar así al completo. Tal vez la gente diga... Ok, pues no conviene tanto llevar Elysion. Voy a empezar a llevar a Galias. Porque lo funan de un chingadaso. Está curioso, banda. Está curioso. Está curioso. ¿Qué cosa? Jorge. Jorge el Curioso. Está curioso. Está curioso. Está curioso. Repito, repito. Está curioso. Ni siquiera sé contra qué probarlo, güey. ¿Qué todavía se usa el calamar? A ver, para distancias... ¿Qué se usa el bovina? Ya casi no se usa. La bruja. Esta tipa. La de... Ya ni se banda. ¿Qué se está usando ahorita? O sea, la clasificación platino está bien raro. Miren, está aquí hasta el ermitaño, güey. Esa madre ya no lo usa nadie. A ver, espérenme. Aquí yo ya ni sé qué unidades pegan hasta... A mediana distancia, güey. O sea, ¿qué unidad se está usando que pega a mediana distancia? Yo creo que lo importante era ver cómo funcionaba contra el Doloma. A chingarse, tiró solo. Contra el Doloma y contra Elysium, ¿no? Eso era lo importante, güey. Eso era lo más importante de todo. Pero ya vimos que es curioso, güey. Es curioso porque te anula los... ¿Cómo se llaman estos vatos? Te anula los Elysiums, pero sufre contra el Doloma, güey. Entonces es como que te... Vas a estar muy bien, güey. Muy, muy bien en batallas contra Elysium. Pero vas a estar muy mal, güey. Muy, muy mal. Bueno, no sé qué tan mal, güey. Bastante mal, diría yo. En batallas contra Dolomas. Aunque lo puedes intentar curar, güey. No sé muy bien con qué unidad, la verdad. Pero lo puedes intentar curar. No sé si pones el capullo. Aunque creo que los marcianitos se van hasta adelante. No sé. No puede ser una Rumi. Porque la Rumi recibe un Doloma a la funa de un chingadaso. Entonces... Bueno, no sé si de uno. Probablemente de uno o dos. Entonces no sé qué tan bueno sería. Porque es como que este güey sufre contra el Doloma. Y tú pones a Rumi que también sufre contra el Doloma, ¿sabes? Ay, pero no le chingues la base, papi. No le chingues la base. Bueno, igual esta prueba no tiene mucho sentido siendo honestos. Siendo bien honesto. Ay, baby girl. Siento honesto. Esto no tiene mucho sentido. Porque lo importante es qué tal iba contra el Doloma y Elysion. Y ya vimos que contra el Doloma iba... Pues mal. Elysion iba Bagot. A Galia se lo funa de un chingadaso. Así bien puesto. Está curioso. Bueno, yo no sé qué opinan de esto ni nada. La veo bien, güey. Pero si ocupaba elevación, güey. ¿Por qué no le pusieron elevación? O si no le ibas a poner elevación mínimo. Ponle más vida, culón. Ponle más vida. Y no sé si esta curación se refiere a que solamente recibe cuando... O sea, solamente se cura cuando le atacan de granada. O que se cura así porque quiere. De repente se cura. En sus habilidades no dice que de repente se cure, güey. Dice que se cura con granada. Entonces, pues yo no sé, banda. Lo veo interesante por eso de anular Elysions. Pero si solamente lo puedes usar cuando hay un Elysion, güey. No lo veo tan allá, eh. No lo veo tan allá, güey. Quiero saber sus opiniones porque ustedes saben mucho de este pedo. Y yo me acabo de despertar, güey. Yo no sé ni qué pedo. Entonces, en los comentarios, porfa, díganme qué opinan de esta unidad. Porque yo creo que va a ser la unidad, pose, del evento. El evento. Cualquiera que sea el evento, creo que esta va a ser la unidad de evento. Así que díganme qué opinan. Díganme qué opinan. Yo los estaré leyendo y los estaré ignorando. Digo, los estaré contestando. Así. Sí, creo que tienes razón. No, tú estás bien, güey. Así contesto yo. Así contesto yo. No, este se baña con tánis. Lo voy a poner. Ahí nos vemos, banda. Adiós. Pero una cosa sí les digo. Está bien bonita, güey. Miren esas llantas. Arriba tiene la estructura del denturión. No, está más mal. Esta le va a encantar a Pedro. Esta. También la unidad. A mí también me encantó esta. También la unidad. ¿Sale? Ahí nos vemos, banda. Saludos, saludos. Gracias por ver.